Y a su cocha y mi sacocha van haciendo las abuelitas Que renombran mis esperanzas, que se iluminó ya mis ojitos Y a su cocha y mi sacocha van haciendo las abuelitas Que renombran mis esperanzas, que se iluminó ya mis ojitos Para llegar a tomar que allá no estamos, muchas bendiciones Con quien nostalgia y el respiro a las abuelitas en la oficina Va jugando las aguas, pueblo guanza sonríe y se visten ya de gana Cabemos la guanita en honor a las aguas y bailemos nuestras costumbres Que renombran mis esperanzas, que se iluminó ya mis esperanzas, que se iluminó ya mis esperanzas ¡Vamos a la chantería! En la aventura de mi vida ya apareció un bluserito Es un milagro y es el cielo que lo bendice en el mes de junio En la aventura de mi vida ya apareció un bluserito Es un milagro y es el cielo que lo bendice en el mes de junio ¡Ay lunita, ay lunita! ¡Ay lunita, ay lunita, el camino de nuestro destino! Si tal vez ya no es así, para qué quiero la vida que llevo Van creciendo mi sufrir, como crece la sombra cuando se oculta el sol radiante El consuelo que te di El consuelo que te di Y como un lindo amanecer Y como un lindo amanecer cuando cae el rayito de aurora Y para la colonia guanguiseña Y para la colonia guanguiseña El izquierdo va Italia El agua cantiló Es que está, señor Y hasta el cantilagua, señor Altamira Estos mis ojos están llorando en tristeza Al ver que se termina mi chantería Hay curajinas y rincinas del corazón Esa sombra que vas arriba Y a mi me causa mucha pena Cuando llega la triste tarde Y hace acabar nuestra guanina Esa sombra que vas arriba Y a mi me causa mucha pena Cuando llega la triste tarde Y hace acabar nuestra guanina Y estos versos que yo les canto Son como las flores y el viento Que se ocultan en Quintimarca Y estos versos que yo les canto Son como las flores y el viento Que se ocultan en Quintimarca Mariposita, flor del viento No me engañes No me engañes Los colores de tus alitas Solamente son ilusiones Mariposita, flor del viento No me engañes En este día Los colores de tus alitas Los colores de tus alitas Solamente son ilusiones Y estos versos que yo les canto Y estos versos que yo les canto Son como las flores y el viento Que se ocultan en Quintimarca Y estos versos que yo les canto Son como las flores y el viento Son como las flores y el viento Que se ocultan en Quintimarca Con sentimiento te canta tu estreita leguilla Modesto Vázquez Tante y Américo Vázquez Allá en el cielo Te rebe tus bendiciones Caminito Caminito El Culpimarca Pulvoriento Eres hoy día Jugadores de curaquinos Caprichosos Y en esta tarde Caminito El Culpimarca Pulvoriento Eres hoy día Jugadores De curaquinos Caprichosos Y en esta tarde Caballitos Aficionados Has dejado Muchos recuerdos En las bandas De Culpimarca Caballitos Aficionados Has dejado Muchos recuerdos Orgullos Orgullos de los curaquinos Baila Baila, baila, goza, goza Marleni, Celinda, Retamoso, Villarroel Así, así Así, así se baila la guarida Licencia Paucar Linda Boranga Purindo Curaquinos Canta tu guarida El Torcachania Y tu paradita El Chaudín Guau, 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 Guau